¡Ey! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso a la camarada! ¡Un baile! ¡Un baile! ¡Olé! ¡No, no, no! ¡Y usted, usted! ¡Dute! 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 ¡Vale, vale! ¡Este está loco! ¡Está loco! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Montate la moto! ¡Eeeeh! ¡Dute! ¡Dute! ¡Que loco! ¡Que loco! ¡Si tú me la vamos! ¡Que loco! ¡Si tú me la vamos!